Bien, gente. Debe haber un dinero por aquí. Lo encontraremos, iremos a los callos y construiremos nuestro propio paraíso. Suena bien para mí. All right, let's go. Those suits are fireproof. Cuidado. Reloading. Hurry up! Yeah. Reloading. It's their fireproof. That's not fair. El velero está del otro lado del puente. Levantemos el puente y vayamos por él. Nice. Crabart here. Recargando. Francis. Bill. Affirmative. Ready? No way, man. No way. Yeah. Yeah! Damn it! Another Edwin shot here! Grimmy. ¡Prepárense! Esta cosa hará un escándalo. ¡Sí, claro! ¡No! ¡Firme en la hoja! ¡Firme en la hoja! ¡Firme en la hoja! ¡Firme en la hoja! ¡Rápido, que nos hacen falta más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Me hubiera ahorrado esa soltería si hubiera acabado con todos.